El orgullo, el orgullo, el orgullo, el orgullo Y me gusta la barba, cuando te gusta el corazón Te gusta el suje Salga que no me pasa la vida, por eso trabajo para divertir Y me gusta bailar un gozo, con esa dedica te vas a morir Salga que no me pasa la vida, por eso trabajo para divertir Y me gusta bailar un gozo, con esa dedica te vas a morir Y me gusta bailar un gozo, con un papo se está con un hijo Y me gusta bailar un gozo, con un papo se está con un hijo Y me gusta bailar un gozo, con un papo se está con un hijo Y me gusta bailar un gozo, con un papo se está con un hijo Y me gusta bailar un gozo, con un papo se está con un hijo Y me gusta bailar un gozo, con un papo se está con un hijo Y me gusta bailar un gozo, con un papo se está con un hijo Y me gusta bailar un gozo, con un papo se está con un hijo Y me gusta bailar un gozo, con un papo se está con un hijo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!